Poetas imposibles Alienados en un titrán Virtual y humano de figuras blancas Solo vivimos por instantes A ratos cuando logramos Tocarlo real Vemos lo que queremos Enajenados Cada uno aferrado A su realidad Alternativa Como quisiera poder creer En algún dios o religión Encontrar algo que alivie De esta humana imperfección Fuimos un día libres En el paraíso Como animales puros Sin pensar Pero el saber corromper Es nuestro pecado Original Original Sumergido en los valles del placer Me entrego a los dominios De lo carnal Emprendo Alzo el vuelo En mi mente creo En castillos de cristal Una inmensa paz Me llena en soledad Somos todo Somos todo y somos nada Formigas caminando Sobre el agua Aunque en el horizonte Se pierda tu mirada En algún punto existe un final Un final Somos todo y somos nada 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 Formigas caminando sobre el agua Aunque en el horizonte Se pierda tu mirada En algún punto existe un final Con una vez Con una vez Se pierda tu mirada En algún punto existe un final Na vez Se pierda tu mirada También Con una vez No te Druckas No te irrita la En algún punto existe En algún punto existe ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!